Te quiero a poca luz Poco en el tiempo Y recordar esos comienzos como artista Bueno, no, yo empiezo desde el 2013 Ya llevo, ¿qué? Diez añitos ya Es una carrera, entre comillas, larga y corta Porque llevo mucho tiempo Pero es una carrera muy intermitente Por temas de contratos Y, bueno, otras cositas personales Pero ya hoy en día Ya que estamos libres, gracias a Dios Trabajando con todo mi equipo de trabajo Y, nada Yo lo único que les digo es que estén pendientes Que lo nuevo le necesita viene duro Bueno, arranca esta carrera musical ¿En qué ciudad? ¿Medellín? Sí, en Medellín Yo nací en Medellín ¿Ahí arranca este sueño? ¿Arranca este trasegar en la música? Desde ahí arranca Tú sabes que en Medallo El reggaetón se apoderó hace mucho tiempo Todo el género urbano Entonces yo crecí con esa cultura Entonces, por eso Si quizás en ese tiempo La salsa estuviese de moda Quizás estaría haciendo salsa Pero no En ese momento estoy con el género urbano Incluso me gusta explorar mucho En bastantes géneros Que incluso la otra canción La última canción que lancé Es una mezcla entre EDM, electrónica Y un poquito de trap El reggaetón que está muy de moda En este momento Es uno de los géneros musicales Más fuertes a nivel nacional También como internacional No, eso es lo que está mandando la parada Los artistas que antes hacían No sé, pop Incluso artistas de bachata Haciendo Juntes con gente urbano Porque son los que están mandando la parada Mira que los premios Ya últimamente solamente Se ven artistas de De urbano Pero eso Pero me parece hasta bonito Porque antes había algo Y era que Cada artista era como en su género Muy, muy Como muy limitado Ya yo siento que todo el mundo Está como más tranquilo Más abierto Ya no se le juzga Si un salsero hace una bachata O si un reggaetonero hace una bachata No, ya se ve todo Hoy en día los juntes Están también muy de moda Mezclar Como decía usted anteriormente Los géneros Esto es muy válido Y llevarlos a estudio Empezar allá como a jugar A mutar en la música No, sí Y eso va a seguir funcionando De aquí para adelante Eso va a seguir funcionando Incluso cuando hacen juntes De géneros Muy extraños Llama mucho más la atención Entonces Eso siempre va a seguir funcionando Hablemos de Igepú Sí, sí Igepú De este sencillo De esta canción Letra Arreglos musicales ¿Dónde se hace toda la producción musical? Bueno, yo todo esto Lo estoy trabajando en Medellín Sin embargo También he trabajado Con un equipo grande En Miami Pero es tan específico Se hizo en Medellín Bueno, no La maqueta se hizo en Copacabana Lo hicimos en un campamento De ahí la terminamos en Medellín Con los productores míos De Medellín Que son Crispe y Muz Muy duros también Pero mira que la idea de la canción Estudio que va revolucionando Que va revolucionando también la música Yo siempre soy muy partidario De que las mezclas en la música Siempre va a llamar mucho la atención Yo ahorita ponía un ejemplo En otra entrevista Y era que cuando Todo el mundo estaba haciendo reggaetón Bueno, el turismo salió con una bachata Y eso fue a nivel mundial ¿Pero por qué? Porque los videos ya estaba Yo siento que ya estaba cansado Entonces cambiar las reglas del juego A veces también es bueno ¿Redes sociales? ¿Dónde lo pueden empezar a seguir El público de Notirumba? Me pueden seguir en todas las redes sociales Como arroba sz guión bajo Así ¿Presentaciones estos días O giras a nivel nacional Como internacional? Pues acabamos de llegar de Feria de Flores En hacer dos shows allá Antes de eso Tuvimos unos premios en Santa Marta Aquí sí es que tenemos unos shows Ahorita el fin de semana en Bogotá De aquí salimos para México Y luego para Miami Bueno, tiene buen trabajo Se puede decir Claro, no Hay que moverse El que se mueve Encuentra respuestas Ya para finalizar Quiero que le envíe un saludo Muy especial A todos los seguidores de Notirumba A los que nos ven a nivel nacional Como internacional Y pues también que los invite A escuchar su música Bueno, a todos los parceiros de Notirumba Les mando un saludo de parte del S7 Y gracias por el apoyo Espero estar más veces por aquí con ustedes Y nada, la buena